Nosotros también tenemos necesidad de ganarnos el pan diario, no solo tiene necesidad el vendedor de carne, no solo el vendedor de pescado. Como medidas para prevenir la propagación del COVID-19 en el mercado central de San Salvador, se cerraron las ventas informales de la calle 29 de Agosto y la 12 calle Poniente. Son alrededor de 90 puestos, la mayoría de estos, sus productos son perecederos. Yo he perdido desde que no nos dejan vender como unos 500 dólares, estamos perdiendo, no nos dejan vender, cuando vienen los del campo nos dicen que tapemos los puestos y nosotros estamos aquí por necesidad. Nosotros vendemos frutas y verduras, entonces desde que empezó esto, nosotros hemos perdido y nosotros somos mini empresarios porque vendemos poco, pero aunque sea poco, eso cuesta ganarse el dinero, entonces desde que empezó yo boté como cuatro cajas de manzana, mi madre botó también lo mismo, por el problema de que no nos dejaban entrar el primer día, venimos hasta el cuarto día a trabajar, pero como ahí en el sótano no nos dejan vender porque somos vendedores informales, entonces lo que nosotros alegamos de que nos dieran permiso de vender aquí afuera. Pero el gerente de mercados dice que hay puestos que no están abriendo debido a que sus productos no son de alimentos y que esos lugares se les ha brindado a los afectados para que comercialicen sus frutas y verduras. Hay pabellones que como por el tipo del giro que tenían no están la mayoría de puestos abiertos, en los diferentes pasillos de los pabellones estamos adecuando los espacios necesarios para generar los distanciamientos necesarios y obligatorios que debemos tener a razón de que podamos controlar un poquito más este tema del COVID-19. A ningún vendedor informal que estuvo en la 29 de agosto o en la 12 calle se le ha negado el acceso para poder comercializar sus productos dentro del mercado central. Más bien es el tema cultural y costumbres que ellos por años han tenido su puesto en la calle y obviamente están generando la presión necesaria para volver a sus puestos. Lo que no entienden es el tema de conciencia que debemos de tener en estos temas. Es más importante las vidas humanas, el ordenamiento que tenemos que tener con el distanciamiento social necesario. A un mes que se declaró la cuarentena domiciliar obligatoria, diferentes sectores de la economía empiezan a sentir de manera más fuerte el golpe en sus finanzas. Los vendedores informales no son una excepción. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.